Comienzan los trabajos en la plaza principal para vestirlos de Navidad. En la plaza principal 24 de septiembre ya comenzaron los trabajos de adornos navideños, en la cual personal de alumbrado público y parques y jardines trabajan en tres turnos para concluir lo más rápido posible. Es un gran esfuerzo que está haciendo la alcaldía municipal a través de alumbrado público y parques y jardines para hacer que esta Navidad luzca como todo el mundo quiere, con ese espíritu tan hermoso y tan festivo y además lleno de luces, de colores y de muchos motivos que los niños disfrutan y la familia entera también. La novedad de este año es que todas las estructuras y adornos son material completamente reciclados. Lo más importante creo yo es que es todo en base a material reciclado, todo es en base a material reciclado. Es más, por ejemplo, los árboles que van a ir en la rotonda son hechos con basura, con piezas de las iluminarias de los años 80, materiales que han retirado ya y que ya están en desuso y los hemos convertido en adornos, los hemos convertido en muñecos y cosas así para que la gente pueda disfrutarlo. A pocas horas del comienzo del mes de diciembre se puede observar y ya se siente el espíritu navideño, con adornos en algunos domicilios e instituciones.